Estas ahí Como te digo que te vi Que en la función de ayer estabas Y si te gustó también tú a mí Que ya leí tu carta Y aunque no respondí Se me quedó en la memoria Y hasta música le di Corafón, enamorada Es una lágrima besando una sonrisa En la que llena sofreré con fotos tuyas En la que vive como tú De la poesía Enamorada Está esperando tu atención y tu mirada Y le confiesa su pasión porque a la almohada Es la que te ama aunque tú No sé, estás nada Estás ahí Y aunque imagines que no sé En cada letra estás plasmada ¿Qué vas a hacer después de aquí? Que ya leí tu carta Y aunque no respondí Y aunque no respondí Se me quedó en la memoria Oh, 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 y a esta música le di Una fan enamorada Es una lágrima besando una sonrisa En la que llena su farejo fotos tuyas En la que vive como tú De la poesía Una fan enamorada Que está esperando tu atención y tu mirada Y le confiesa su pasión por ti a la cual Es la que te ama aunque tú No sepas nada Es una fan enamorada Y yo soy el que te ama Yo sé que tú me mandas cartas Por eso nena me haces falta Es una fan enamorada Y yo soy el que te ama Mi foto en tu parejo en mi mente Donde quiera que estés Es una fan enamorada Yo sé que yo soy el que te ama Si tú me das el corazón Yo te regalo mi canción Yo quiero besar tu boca Lo anhelo con ansias locas Deseo abrir tu alma Y entrar en tu manantial de granas Tan suaves que son tus labios Tan suaves que son tus labios Como plumas de un canario Tienes como la espuma Que brota al rosar del aire Que lo toca Porque Dios te hizo tan bella Eres pura Eres una estrella Te amo demasiado Quiero a mi lado Púrpura de mi alma Agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Eres pura Eres una estrella Te amo demasiado Quiero a mi lado Púrpura de mi alma Agua de mi vida Quiero tenerte a mi lado De ti estoy enamorado Azabache es tu pelo Y sentirlo pronto Es lo que yo anhelo Si estar contigo es posible Yo haría hasta lo inadmisible Yo quiero que seas mía Y que llegues a ser la niña de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Eres pura Eres pura Eres una estrella Te amo demasiado Quiero a mi lado Púrpura de mi alma Agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Te amo demasiado Quiero a mi lado Púrpura de mi alma Agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Es que te amo Es que te amo demasiado Porque Dios te hizo tan bella Es que te quiero a mi lado Porque Dios te hizo tan bella Besas tú y dos labios quiero Porque Dios te hizo tan bella Es que te amo Es que te amo Es que te amo Porque Dios te hizo tan bella Porque Dios te hizo tan bella Tú no me negas tu amor Quiero sentirte mía Porque Dios te hizo tan bella Quiero llenarte de pasión Porque Dios te hizo tan bella Eres mi estrella de amor Tú te quedaste para siempre aquí En mi pensamiento Tú me dominas Tienes el contigo De mis sentimientos Aunque estés lejos De nada me sirve Porque yo te quiero Hay más que ayer Hay más que ayer Yo trato, trato, trato Pero no te olvido Hoy yo lucho, lucho, lucho Y no lo consigo Lo pongo todo de mi parte Y no es suficiente Es como seguir nadando Contra la corriente Yo trato, trato, trato Pero no te olvido Hoy yo lucho, lucho, lucho Y no lo consigo Lo pongo todo de mi parte Y no es suficiente Es como seguir nadando Contra la corriente Contra la corriente Y amor No hay noche No hay noche Que llegue Que yo No te sienta aquí Tú te quedaste para siempre aquí En mi pensamiento Tú me dominas Tú me dominas Tienes el control De mis sentimientos Aunque estés lejos De nada me sirve Porque yo te quiero Hay más que ayer Hay más que ayer Yo trato, trato, trato Trato, trato Pero no te olvido Hoy yo lucho Hoy yo lucho, lucho, lucho Y no lo consigo Lo pongo todo de mi parte Y no es suficiente Es como seguir nadando Contra la corriente Hoy yo trato, trato, trato Pero no te olvido Hoy yo lucho, lucho, lucho Y no lo consigo Lo pongo todo de mi parte Y no es suficiente Es como seguir nadando Contra la corriente Contra la corriente Y amor Qué mal me siento He jugado con los sentimientos De una mujer buena Mientras me daba su amor Yo jugaba, saciaba mis ansias No me importaba Cómo se sintiera Jugaba con ella Y casi nunca le cumplí una cita Para mí ella era una más de la lista Sus sentimientos no los valoraba Jugaba con ella Jugaba con ella Y un egoísta te lo juro, amigo Yo a ella le exigía Esperarme siempre Sin mirar el tiempo Y nunca más me llamó Nunca más me llamó Se ha cansado de esperar Quien valore su amor Y comienza mi tormento Hoy me siento enamorado Pero ella te ha marchado Sin decirme dónde fue Comienza mi tormento Me siento enamorado Estas son las cosas del amor Ahora que ella se ha marchado Yo me siento enamorado Cuando, cuando, cuando Yo más la quería Ahora ella se ha marchado Volver 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 Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo Si quizás te vuelvo a ver me estremezco Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo Eres tú mi más bonito recuerdo Me han contado que volviste a mi pueblo Que caminas solitaria y callada Y que solo vives de los recuerdos Del primer amor que llegó a tu alma Tú también fuiste mi primer amor Tú también fuiste la primera ilusión Entró a mi vida Pero marcha a ti todo se acabó Y las palabras que decían se marchó Ay, me dolía Ay, me dolía Hoy que regresa con mil ganas de amar No has olvidado que nos vivimos ayer Tanta ternura Vuelve mi reina que te quiero besar Vente mi vida, te prometo adorarte Vente mi dulzura Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Quiereme, bésame, amame otra vez Mímame, quiereme, amame otra vez Quiereme, bésame, amame otra vez Mímame, quiereme, bésame otra vez Mi amor llega a aturbar tu inocencia Yo llené tu corazón de caricias Mi primer amor Que cosa tan bella Tu primer amor Que historia tan linda En mi mente vive aquel primer beso Que nació de un corazón sin palabras Como olvidar ese instante tan bello Como el alba del amor nos llegaba En aquel tiempo tú me hiciste feliz Por eso quiero que me vuelvas a amar Mi reina linda Por Dios que de mí no te vayas mi amor Tú sabes bien que no podría vivir Sin ti mi vida Mi corazón está tan lleno de ti Que la emoción ya no me deja cantar Mi sentimiento Solo el saber que estás tan lejos de mí Quiero gritarte mi amor Vuelveme a amar Y te prometo Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Quiereme, bésame, amame otra vez Mi mame, quiereme, bésame otra vez Quiereme, bésame, amame otra vez Mi mame, quiereme, bésame otra vez Tú también fuiste mi primer amor Yo sé muy bien con qué pasa tanto tiempo Tú también fuiste mi primer amor Eres tú mi más bonito recuerdo Tú también fuiste mi primer amor Me he encontrado por ahí que volviste a mi pueblo Tú también fuiste mi primer amor Ay mi vida y si te vuelvo a verme estremezco Tú también fuiste mi primer amor Y todavía en mi mente vive el primer beso Tú también fuiste mi primer amor Tú también fuiste mi primer amor Amor, 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 amor no te puedo olvidar Volver a mi pueblo Volver, para volverte a querer Volver, darte todo mi cariño Volver, y así podrás comprender Volver, la falta que tú me hiciste Volver, cuando te fuiste de mí Volver, angustiado me dejaste Volver, conmigo quedas aquí Y te quedas aquí Y te quedas aquí Y te quedas aquí